Gracias a todos ustedes por su presencia, una vez más en este jueves, donde hemos tenido sesión del Consejo de Gobierno y pasamos a darles información al respecto. Me acompaña el consejero de Presidencia, que les informará de cuál es toda la organización desde la Junta de Castilla y León, desde el punto de vista administrativo, en relación con el proceso electoral que comienza esta misma noche. Y también me acompaña el consejero de Sanidad para también informarles sobre las últimas novedades y datos en relación con la pandemia. Les relato algunos de los asuntos que hemos aprobado y tratado en el día de hoy. Tienen ustedes la documentación que se les ha entregado en las notas de prensa, pero por relatarles las más relevantes de las mismas, les digo en primer lugar que la Junta ha aceptado fijar en 195 millones de euros la cuantía de la deuda del IVA como cumplimiento de la sentencia que fue favorable a nuestra comunidad autónoma por parte del Tribunal Supremo. De lo que estamos hablando es de aceptar la propuesta que hace el Gobierno, que coincide básicamente con las demandas de la cifra que nosotros habíamos ya formalizado. Por hacer un breve recordatorio de esta cuestión, fue en septiembre del año 2020, cuando la Junta acudió a la vía judicial para reclamar la cantidad del IVA correspondiente que el Gobierno debía a nuestra comunidad autónoma. Previamente, el 29 de agosto del año 19, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitió una carta al presidente del Gobierno, instando a solucionar este tema previo a la vía judicial. La comunidad tuvo que acudir a la vía judicial, como les digo, ya en el año 20, en este caso en el mes de septiembre, y el Tribunal Supremo dio la razón a la Junta de Castilla y León mediante sentencia el 19 de abril del año 21. Como ustedes recordarán, allí lo que figura es claramente que el Gobierno de España tendrá que satisfacer a la Junta de Castilla y León, a la comunidad autónoma, las cantidades correspondientes al IVA, más los intereses, pero no cuantificaba aquellas cantidades porque no había una oferta alternativa por parte del Gobierno, más que la negación en torno a la existencia de esa deuda. En cuanto la sentencia se produjo, yo mismo en el mes de abril me dirigí como consejero de Economía y Hacienda a la ministra de Hacienda, mostrando nuestra disposición a dialogar y establecer el mecanismo de pago para esos 182 millones más intereses. Y aunque en una primera etapa, saben ustedes que el Gobierno lo cifraba en una cifra menor. Esta deuda, finalmente, en este mes de enero, nos ha comunicado que, según sus cálculos, la cifra de la deuda asciende a 183,06 millones de euros, a los que hay que añadir los intereses que ascienden a 11,8 millones de euros. Total, la cifra definitiva queda en 194,86 millones de euros a favor de Castilla y León. Nosotros, como ustedes recordarán, en el presupuesto de la comunidad en forma de proyecto para este año habíamos incorporado una cifra de 192 millones de euros, 182 que era la deuda, más 10 millones de intereses. Finalmente, la cifra se fija en 195 millones de euros, lo que determina, en definitiva, que teníamos razón cuando acudimos a los tribunales, que el Tribunal Supremo otorgó esa razón a la Junta de Castilla y León, que quedaba por definir la cifra para la ejecución de la sentencia y que la cifra definitiva también se corresponde con las demandas de nuestra comunidad autónoma. Si esta cantidad se hubiera satisfecho cuando se produjo la sentencia, el Gobierno se pudo haber ahorrado 11,8 millones de intereses, que tiene que pagar también a la Junta de Castilla y León y que recibiremos. Por tanto, los 183 más la cifra de intereses asciende a los 195 millones de euros que el Gobierno reconoce como deuda para Castilla y León, que lógicamente la Junta de Castilla y León dispondrá de ella al servicio de los ciudadanos de esta tierra. Creemos que es una excelente noticia. Primero, cuando se ganó la sentencia. Segundo, cuando la cifra se corresponde con lo que siempre hemos defendido. Ahora lo que se trata es que el Gobierno ya pague cuanto antes, porque lo que hacemos hoy es fijar esa cantidad, pero el Gobierno que pague cuanto antes y no sigan corriendo intereses de cara al futuro. Naturalmente, este acuerdo de aceptar esa cuantía establece que la eficacia del mismo queda condicionado a que la futura orden de pago por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública no establezca ningún tipo de condicionante que pudiera afectar a la aplicación y al destino de los mismos que no hubiera establecido la sentencia del propio Tribunal Supremo. En otro orden de cosas, la Junta de Castilla y León invierte 2,5 millones de euros en diversas infraestructuras, de las cuales 1,6 millones corresponde a la infraestructura energética para el Parque de Proveedores de Automoción en Valladolid. Nos va a permitir reforzar las capacidades del Parque de Proveedores de la Automoción y, por tanto, seguir consolidando a Castilla y León como un sector determinante y líder en España en el sector de automoción, en el sector de componentes y con capacidad de traer a nuevas empresas y a nuevas iniciativas de carácter empresarial como consecuencia de ese liderazgo, de ese saber hacer. Y, asimismo, se han aprobado más de 900.000 euros para poner en marcha una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en el Hospital Universitario Río Ortega. Esta instalación permitirá que no haya que colgar el consumo energético de la red eléctrica por el importe de 1,4 megavatios al año y va a permitir un ahorro en torno a los 107.000 euros mensuales, tomando como referencia los precios de la electricidad del año 2020. Por tanto, el ahorro va a ser mucho mayor y, por tanto, el periodo de amortización de la inversión más corto. Lógicamente, esta actuación supone un ahorro económico, supone innovación, pero también supone menos emisiones de CO2 y de otro tipo de contaminantes y, por tanto, un efecto positivo desde el punto de vista de la contribución de Castilla y León a la lucha contra el cambio climático y al ahorro energético y de recursos de nuestra comunidad. También se ha otorgado una aportación complementaria de 440.000 euros para el funcionamiento del SERLA y el desarrollo de sus funciones, así como diversas actividades de inversión en la Gerencia Regional de Salud, entre las que destacan la adquisición de 1.500 ordenadores personales para el desarrollo de las tareas y funciones que los profesionales tienen en este ámbito y mejorar, por tanto, la digitalización del servicio sanitario de nuestra comunidad autónoma. Estos son los asuntos que se han acordado en el Consejo de Gobierno. Hay dos cuestiones más que hemos analizado, que paso a detallarle. Hemos analizado los datos de la encuesta de población activa, que se corresponden ya con el conjunto del año 2021 que ha recién finalizado. No podemos valorar nunca un buen dato cuando todavía hay 113.900 personas de Castilla y León que siguen en paro y, por tanto, ahí tenemos que seguir reforzando la tarea, nuestra dedicación y, por tanto, seguir mejorando las cifras de empleo y reducción del paro, porque 113.900 personas en desempleo siguen siendo muchas, no obstante lo cual es el nivel más bajo de un cuatro trimestre desde el año 2007 y, por tanto, el menor nivel de paro a fin de un año de los últimos 14 años. El año pasado, en Castilla y León, se crearon, según esta encuesta de población activa, 12.000 empleos. El paro disminuyó en 14.500 personas y se redujo la tasa de paro hasta el 10,33%, frente al 13,33% de la media española, tres puntos por debajo de la media española. Si nuestra tasa de paro fuera hoy igual que la media española, Castilla y León tendría 33.075 parados más. Asimismo, la tasa de paro entre las mujeres, que es algo mayor que entre los hombres, 12,04%, es la más baja de los últimos 14 años. Y hemos analizado también, porque se nos ha informado, del balance final de la presencia de nuestra comunidad en Fitur, un 30% más de contactos comerciales y también los datos de ocupación hotelera que hemos conocido estos últimos días, certifican que el año 21 se produjo una recuperación, bien es cierto que desde los niveles del año 20 que fueron extraordinariamente negativos para el sector. En términos de viajero, un aumento del 73,5% y en términos de pernotaciones, un incremento del 70% respecto del ejercicio precedente. Son datos que van orientando una cierta recuperación del sector, pero siendo muy conscientes que es uno de los que más ha sufrido con la pandemia y que sin lugar a dudas todavía el esfuerzo es limitado para el reto que tenemos por delante. Y sin más, pues cedo la palabra primero al consejero de Presidencia en el ámbito de la cuestión que les he citado anteriormente. Muy bien, pues muchas gracias. Consejero, buenos días. Quería darles una información al respecto del proceso electoral que por primera vez está organizando Castilla y León. Estamos en un momento insólito porque es la primera vez que se organizan elecciones a cortes de Castilla y León desde la gestión directamente de la comunidad sin concurrencia de otros procesos electorales simultáneamente. La consejería de la Presidencia es quien tiene asignada la competencia para la gestión de este tipo de procesos y desde la publicación del decreto de convocatoria de elecciones producida el pasado 21 de diciembre dispusimos un operativo de organización y gestión del que forma parte también cada una de las nueve delegaciones territoriales de la Junta en todas nuestras provincias. Quiero en primer lugar agradecer la disposición que ha tenido la Administración General del Estado, tanto los ministerios implicados en esta convocatoria electoral como la propia delegación del Gobierno, las subdelegaciones del Gobierno y las oficinas del censo electoral en cada provincia. Todo ello entidades a las que acudimos en primera instancia para formalizar los mecanismos de colaboración oportuno y transmisión de información importante al respecto de la gestión de las elecciones. También, por supuesto, queremos agradecer de antemano esa labor que van a prestar el día 13 de febrero tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como los agentes de policía local de los diversos ayuntamientos para que toda la jornada transcurra con total normalidad. Estas están siendo unas semanas de muchísima intensidad para poder tener dispuesto todo el operativo electoral de cara a que los castellanos y leoneses podamos votar el próximo 13 de febrero. En los 54 días que pasan desde la convocatoria por decreto del presidente hasta el día de la celebración de las elecciones, son numerosas y variadas las actuaciones que se están llevando a cabo por todos los agentes implicados en el proceso. La Administración del Estado, la autonómica, ayuntamientos, las juntas electorales, los partidos políticos, los diversos boletines y también los propios ciudadanos. Quiero empezar dando algunos datos de interés para que pueda evaluarse la magnitud del proceso al que vamos a enfrentarnos en próximas fechas. En primer lugar, indicar que están llamados a votar 2.094.490 electores a estas elecciones del 13 de febrero, de los cuales 1.934.111 residen en Castilla y León, 160.079 lo hacen fuera de Castilla y León y, como dato interesante, indicar que están llamados a votar por primera vez por haber alcanzado la edad que permite ejercer este derecho fundamental, 51.755 castellanos y leoneses. Por dar también alguna magnitud al respecto de los datos que les estaba indicando, como ya habíamos anunciado en su momento, hay un total de 4.531 mesas y, en este caso, indicarles que esas mesas se van a distribuir en un total de casi 3.000 centros o colegios electorales, concretamente 2.953, de los cuales 287 están en la provincia de Ávila, 428 en la de Burgos, 416 en la de León, 249 en Palencia, 466 en Salamanca, 246 en la provincia de Segovia, 202 en la de Soria, 370 en la de Valladolid y, finalmente, 289 en la provincia de Zamora. Indicar también que dentro del trabajo operativo de gestión de las elecciones ya se han impreso más de 17 millones y medio de papeletas que han sido distribuidas y que corresponden a 100 listas en los distintos partidos en cada provincia. Indicar que de ese total de 100 candidaturas, la provincia en la que más se han presentado ha sido en Salamanca, con 14, y en la que menos en Segovia, con 8. Un dato importante también es el número de personas que están llamadas a participar de modo activo en este proceso electoral. En el caso de las elecciones autonómicas van a participar en este proceso más de 33.000 personas, de las cuales daré algún dato importante. Se aproximan a unas 9.000 las personas que pertenecen tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a las policías locales que se encargarán del dispositivo de seguridad para el día 13 de febrero. También tenemos un número importante, el número de miembros de las mesas electorales que ascenderán a 13.599 personas. En tercer lugar, como dato relevante, hablaría de los representantes de la Administración que ascienden a un total de 3.054 en todo Castilla y León. Y así podríamos hablar de los responsables de la apertura y cierre de colegios electorales, casi 3.000, o de los secretarios de ayuntamientos, donde participan los 2.248 de todos los ayuntamientos de Castilla y León, los más de 2.000 jueces de paz y así un elenco importante de personas, cada una con sus diversas responsabilidades. Y todo ello sin haber podido cuantificar y no por ello agradecer el papel que también asume personal de otras administraciones como el Ministerio del Interior a través de la delegación del Gobierno, las subdelegaciones o las oficinas del Censo, o el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación o el Ministerio de Defensa en lo relacionado con el Centro Criptológico Nacional, del cual hablaré más tarde. En segundo lugar, quiero hacer una mención especial de la labor que van a hacer las delegaciones territoriales, que tienen un papel muy importante en estas elecciones, puesto que se encargan de la coordinación con las juntas electorales provinciales y también con las juntas electorales de zona. Asimismo, mantienen desde la fecha de la convocatoria de las elecciones una coordinación permanente con los ayuntamientos de su provincia en todo lo relacionado con solicitudes de necesidades al respecto del material electoral o también la solicitud de transporte de electores el día de esa jornada electoral o la comunicación e información de todos los datos el día 13 de febrero. También están desarrollando una labor importante en lo relacionado con la logística para la clasificación y distribución de todo el material que sea necesario, así como el material que va a formar parte del protocolo COVID que ha aprobado la Junta de Castilla y León para ese día 13 de febrero. Y también indicar que se encargan de la gestión de los representantes de la Administración, que se van a encargar de la transmisión de los datos al Centro de Proceso de Datos, así como toda la gestión administrativa, económica, seguimiento de incidencias y la gestión de los puntos de control periférico que hemos instalado en cada una de las nueve delegaciones territoriales que permitirán hacer el seguimiento permanente de todo lo que ocurra en la jornada electoral. En tercer lugar, indicarles que estas elecciones tienen un matiz respecto a anteriores jornadas electorales, habida cuenta que hemos aprobado ese protocolo COVID en función de la circunstancia sanitaria que, aunque no me quiero anticipar porque será el Consejero de Sanidad quien vaya dando después, posteriormente, una evolución de los datos que parece ser positiva, nosotros hemos adoptado todas las precauciones para proteger la salud de las personas que participen en esta cita electoral y, evidentemente, desarrollando un protocolo específico que será aplicado ese día de la jornada electoral y que ha sido informado no solamente por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, sino que ha sido ratificado por la Junta Electoral de nuestra comunidad. En este sentido, quiero decir que no se marca más allá que las lógicas medidas de prevención para poder salvaguardar la salud de todas las personas que intervienen en el proceso y que está equilibrada y adecuada al nivel de incidencia y evolución de la pandemia. Indicarles que se puede conocer con detalle el protocolo que, junto a mucha otra información, está publicada en la página web en relación con las elecciones del 13 de febrero que tengo aquí a mi espalda y que va a ser, además, este protocolo objeto de entrega física a todos y cada uno de los miembros de las mesas electorales y también a los más de 3.000 representantes de la Administración. Como resumen del protocolo, dos mensajes. En primer lugar, pedimos precaución de quienes acudan a votar, como harían en cualquier otra actividad ordinaria de su día a día. Y, en segundo lugar, que va a haber facilidad de acceso a todo el material de protección y del protocolo de acción a los miembros de las mesas electorales. Hemos tratado de hacer compatible un derecho fundamental, como es el que marca la justitución para el derecho al sufrajo activo, con la prevención y seguridad. En cuarto lugar, quiero lanzar un mensaje en relación con la iniciativa que está desarrollando la Junta de Castilla y León para el transporte de aquellas personas que tienen su mesa electoral fuera de la localidad habitual o el núcleo de población en el que residen. Para esta iniciativa y para poder hacer un traslado adecuado de electores que residen en esos núcleos que están separados del lugar de votación, vamos a poner rutas de transporte gratuito que van a ser específicas y que facilitarán ese desplazamiento el día 13 de febrero. Hemos contactado ya con todos los ayuntamientos que disponen algún tipo de entidad local menor en la que haya personas que no tengan mesa y tengan que desplazarse a otros lugares para que nos comuniquen a través de las delegaciones territoriales cuáles son esas necesidades a efectos de poder organizar adecuadamente todo el operativo de transporte. Habíamos dado un plazo inicial que venció el 25 de enero, pero hemos ampliado ese plazo hasta el próximo 31 de enero. Por tanto, queremos volver a remarcar ese llamamiento a los ayuntamientos para que puedan hacer llegar a la Junta de Castilla y León a través de las delegaciones territoriales cuáles pueden ser las necesidades de desplazamiento que se tengan en las entidades locales menores. Una vez que vayamos a tener toda esa información, se diseñarán todas las rutas de transporte y se fijarán los horarios adecuados que serán comunicados a los ayuntamientos para que puedan ser difundidos entre la población de esas localidades. También vamos a publicar en la página web toda la información relacionada a ese operativo de transporte para que pueda ser consultado en tiempo real por todos los interesados. Quiero poner de manifiesto que, aunque todavía nos encontramos a unos días de que pueda finalizar la comunicación y solicitud por parte de los ayuntamientos, ya se han remitido varias solicitudes que alcanzan a más de 80 localidades de Castilla y León. Por tanto, está habiendo una buena respuesta a esta solicitud de información y esperemos que en los próximos días todavía nos pueda llegar alguna más. Otro de los aspectos importantes del proceso electoral es lo relacionado con el voto por correo o el voto para personas con discapacidad. En este sentido, quiero recordar que para hacer la solicitud de voto por correo se dispone de plazo hasta el próximo jueves, día 13 de febrero. Ese plazo ya es improrrogable. Por tanto, todas aquellas personas que crean que a lo mejor ese día no van a poder ejercer su derecho al voto, como saben, esta posibilidad existe y hasta el 3 de febrero, próximo jueves, podrán solicitar el ejercicio del voto por correo bien a través de un formulario en las oficinas de correos o pueden hacerlo directamente a través de la página web de correos, que es www.correos.es. Una vez solicitado esa intención de ejercitar el voto por correo, quiero indicar que desde el pasado 24 de enero ya están recibiendo los ciudadanos de Castilla y León que hayan hecho esta solicitud la documentación electoral necesaria para poder depositar el voto y un matiz importante en estas elecciones. Ese depósito del voto van a poder hacerlo directamente en la oficina de correos o bien y como novedad van a poder entregárselo al personal de correos que acuda a su domicilio a llevarles la documentación electoral. Este es un paso importante porque evita que las personas tengan que hacer desplazamientos a la oficina de correos. Así que es importante que todo el mundo conozca que van a poder ejercer su derecho al voto por correo rellenando la documentación electoral y entregándosela directamente al personal de correos que acude a su domicilio y además todo ello en un proceso que garantiza plenamente todas las previsiones de la ley para asegurar evidentemente la total confidencialidad y todas las garantías sanitarias que están previstas en el protocolo COVID. El plazo para depositar el voto por correo que inicialmente estaba previsto que finalizara el 9 de febrero ha sido prorrogado por acuerdo de la Junta Electoral Central y en este caso se ha ampliado hasta el 11 de febrero, el viernes anterior a la jornada electoral, concretamente a las 14 horas. Y respecto al voto de personas con discapacidad, saben que las personas con discapacidad visual tienen el derecho y en este caso tienen a su disposición un sistema especial de voto que les permite con total autonomía ejercer ese derecho fundamental. Ha habido un procedimiento que requería una solicitud de los interesados que finalizó el pasado 17 de enero. En este sentido, quiero indicar que han sido 39 las personas de Castilla y León con discapacidad visual que han solicitado ejercer su derecho a voto, para lo cual inmediatamente de recibir las solicitudes se encargaron, previo contacto con ONCE, con la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la fabricación de un kit de voto accesible que les permita ejercer su derecho con plenas garantías. Además, como novedad, quiero indicar que mientras que en otras ocasiones se les ha pedido a las personas que acudieran a recoger ese kit a alguna localización que se fijara, en este caso van a llegar a su domicilio. La Junta de Castilla y León se encarga de que esos kits de voto lleguen directamente a los domicilios de las personas que así lo han solicitado y que así puedan preparar su voto y tenerlo completamente preparado para llevarlo a la mesa electoral el día 13 de febrero. Algún dato más que les doy respecto a algunos plazos que ya han ido finalizando. Quiero indicarles que hemos tratado desde el día de la convocatoria electoral de tener al tanto a los ciudadanos de todo el proceso electoral. Para ello se ha ido informando, en primera instancia, del calendario de plazos que iban ocurriendo y sobre todo en cuestiones relacionadas con la solicitud del voto. Como saben, se han hecho un número importante de campañas institucionales de comunicación, en televisión, en radio, redes sociales, en prensa, para todo tipo de votación. El voto desde el exterior, el voto para personas con discapacidad visual, el voto por correo y, además, quiero poner de manifiesto que toda la información respecto al proceso electoral está actualizada en la página web de la Junta de Castilla y León. Por tanto, todos los datos que pueden tener interés para cualquier persona en Castilla y León sobre esta cita electoral están siempre accesibles en nuestra web. Indicarles que, respecto a plazos finalizados en relación con la solicitud de votos de residentes en el extranjero, de modo permanente o de modo temporal, se han recibido un total de 4.257 solicitudes para la emisión del voto. Y sobre el voto por correo, ahora mismo, respecto a los datos que tenemos actualizados a la fecha de hoy, aunque no serán los definitivos, porque, como les he dicho, hay hasta el 3 de febrero para solicitarlos, nos han informado de que ya hay más de 17.000 solicitudes de voto por correo a fecha de hoy, a fecha de 27-28 de enero. Por tanto, hasta el 3 de febrero esta cifra podrá incrementarse. Indicar también algún aspecto en relación con la jornada electoral. Bien, quiero indicar que el desarrollo de la jornada electoral del próximo 13 de febrero tiene varios hitos. En primer lugar, va a existir un centro de procesamiento de datos que va a recibir y procesar todos los datos que serán comunicados por los representantes de la Administración. Y, además, van a ser retransmitidos a través de Internet, a través de un dispositivo tipo tablet. Esto también es una novedad en esta convocatoria porque este será el principal mecanismo de comunicación con la Administración. Solamente, en caso de algún tipo de dificultad de cobertura, se utilizaría como segunda línea de comunicación la vía telefónica. Las transmisiones de datos que se van a hacer desde estos dispositivos se van a hacer por unas líneas seguras y luego les daré algún detalle más de la participación que en este mecanismo ha tenido el Centro Criptológico Nacional. ¿Cuáles son los datos e información que se van a tratar y que van a estar disponibles el día de las elecciones? Bien, durante la jornada estarán disponibles los relacionados con las aperturas de los colegios, los avances de participación y, una vez finalizada la votación, los resultados provisionales de cada mesa electoral. Toda esta información va a ser seguida en las nueve provincias y en un centro de seguimiento regional a través de puntos de control periférico. Esos puntos de control periférico, lo señalaba antes, la importancia de las delegaciones territoriales y los empleados públicos que van a estar pendientes de este proceso, van a permitir desarrollar un seguimiento de todos los datos que sean remitidos por los representantes de la Administración y, además, se encargarán de solventar aquellas cuestiones o incidencias que puedan producirse. En este sentido, se habilitará un mecanismo de contact center con un número de teléfono 900 para los representantes de la Administración y así poder poner en conocimiento y resolver incidencias que puedan surgir, primero, en la apertura de los colegios electorales o en la configuración de las mesas, en segundo lugar, con el material electoral en relación con urnas, cabinas, papeletas, documentación, etcétera, y también en caso de que tuvieran algún percance o incidente alguno de los miembros de la mesa o representantes de la Administración. También indicar que habrá un centro de atención a usuarios que se encargará específicamente de aquellas incidencias que puedan plantearse en relación con el protocolo COVID. Voy terminando ya, en primer lugar, indicándoles cómo vamos a informar el 13 de febrero en la jornada electoral. Toda la información en relación con este proceso va a ser disponible en tiempo real por varios mecanismos. En primer lugar, a través de una web de resultados provisionales que va a estar operativa ese día de la jornada electoral y que va a poder permitir un seguimiento por parte de toda la ciudadanía de Castilla y León, una página que se denomina elecciones2022ccyl.es. Los medios de comunicación que lo soliciten, como ustedes saben, podrán tener acceso a los datos en tiempo real a través de las interfaz propias y también habrá un mecanismo a través de aplicaciones que estarán disponibles en los mercados de Android y también de IOS. Además, en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid vamos a disponer de un centro de seguimiento de toda la jornada electoral donde se va a hacer la coordinación con todos los puntos de control periférico de las nueve provincias, haciendo un seguimiento a nivel regional de todo tipo de incidencias. Asimismo, vamos a hacer varias comparecencias públicas en diversos momentos de la jornada electoral. En primer lugar, para informar sobre el desarrollo de la Constitución de las mesas electorales, que se producirá a partir de las nueve y media de la mañana aproximadamente. Posteriormente, habrá dos ruedas de prensa para informar sobre los avances de participación con los datos que hayan sido recogidos a las dos y a las seis de la tarde. Asimismo, existirá un avance de participación que se hará a las once y media, aunque en este caso se va a hacer público a través de los canales informativos de la web y las aplicaciones. Y, por último, habrá una rueda de prensa de resultados una vez que estén cerrados los colegios electorales y se disponga del escrutinio. Los horarios al respecto de estas comparecencias trataremos de informarlos el día antes para público conocimiento de todos los medios de comunicación. Las ruedas de prensa también quiero decir que se van a poder seguir en directo por streaming en la web de elecciones y en las redes institucionales que tiene la Junta de Castilla y León, tanto en Twitter como en Facebook. Y en el Centro Miguel de Libes podrán estar acreditados aquellos medios de comunicación que vayan a cursar esa solitud para poder hacer el seguimiento en directo. Y, por último, hacer una pequeña mención a lo relacionado con el ámbito de la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, puesto que estas son las primeras elecciones en las que hacemos esa transmisión a través de esos dispositivos. Bien, desde la Junta de Castilla y León hemos solicitado la colaboración del Centro Criptológico Nacional. Este centro está escrito al Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Defensa y se va a encargar de desarrollar las auditorías y comprobaciones oportunas para verificar que todos los sistemas de información electorales cumplen con los requisitos que establece el Esquema Nacional de Seguridad para sistemas de categoría alta. Además, van a estar durante toda la jornada haciendo determinadas actuaciones de cibervigilancia para poder tratar de detectar, en su caso, campañas que pudieran afectar al proceso electoral. Lo decía anteriormente, pero quiero subrayar esa novedad tecnológica de la jornada electoral que va a permitir agilizar tanto la captura y transmisión de la información como, posteriormente, su comunicación por esa disposición de la tablet con una aplicación específica que, además, va a facilitar la exactitud de los datos para que se mejoren los mecanismos de comunicación. Por mi parte, nada más. A la espera de que, al finalizar la comparecencia de hoy, tengan alguna duda, pero, sobre todo, destacar principalmente que la página web de las elecciones a las Cortes de Castilla y León va a ser, a partir de hoy, el elemento de referencia para tener comunicación permanentemente actualizada en todo lo relacionado con el proceso electoral, en lo que, sin duda, yo creo que supone un importantísimo ejercicio de transparencia para que cualquier castellano y leones sepa todo lo relacionado con todos los aspectos en relación con la cita electoral a las urnas del próximo día 13 de febrero. Gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, portavoz. Buenos días. Comparezco para darles cuenta de las últimas novedades sobre la situación de la pandemia COVID-19 en Castilla y León. Y, en primer lugar, comunicarles que hemos entrado en la segunda semana en la cual el número reproductivo básico se encuentra por debajo de uno. Es decir, que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la sexta onda pandémica se encuentra en un descenso consolidado. Podríamos decirles también que, para ilustrar el ritmo del descenso y comparando con lo que ha sido el ritmo de ascenso en las últimas semanas, podríamos decir que decrecemos con la misma aceleración en la que se crecía la primera semana de este año. En relación con la circulación de las diferentes variantes, saben ustedes que Ómicron alcanza, desde las primeras semanas del año, valores de dominancia total próximos al 95%, y en las variantes todas ellas han sido variante BA1. Es decir, no hemos detectado hasta el momento en Castilla y León ningún caso con variante BA2. De hecho, seguimos secuenciando y vigilando la aparición tanto de este tipo de variantes como de otras. Como les he venido diciendo en comparecencias en semanas anteriores, esta sexta onda está caracterizada por la convivencia, la coexistencia de las variables delta y la variable Ómicron. Y esto es así y nos ha hecho, les pongo en su conocimiento, peculiaridades con respecto a otras ondas pandémicas. Estaban ustedes perfectamente acostumbrados a ver cómo la secuencia en las ondas anteriores era que primero se producía un incremento en la incidencia en el número de casos, después había una incidencia en la hospitalización y finalmente se sometía a aumento de la incidencia en el número de pacientes ingresados en unidades de críticos. En esta sexta onda, y debido a esta coexistencia entre delta y Ómicron, hemos observado en Castilla y León que el pico en las unidades de críticos lo hemos tenido en la primera semana de 2022, el de número de casos se ha producido entre la segunda y la tercera semana, es decir, lo que se llama el pico de la curva, y el de hospitalizaciones, el pico se está produciendo en esta tercera semana. Por lo tanto, entre la coexistencia de las variantes delta y Ómicron en la comunidad y la situación vacunal, esta onda se está comportando, como les digo, de modo totalmente diferente a otras. Decirles, en cuanto a datos de incidencia, que hoy se han incorporado al sistema de vigilancia epidemiológica 5.768 casos, de los cuales en el día de ayer se declararon 5.160. Todo esto nos lleva a contar con una incidencia acumulada a 14 días de 3.570. Llevamos ya, como buena noticia, más es el cuarto día consecutivo en el que estamos por debajo de 4.000 en la incidencia acumulada a 14 días, mientras que la incidencia acumulada a 7 días es de 1.562, notando un importante descenso con las cifras de la semana anterior. Por lo que respecta a nuestro nivel asistencial, también vemos que los datos muestran una tendencia a mantenerse e incluso a descender, aunque, por supuesto, más lentamente. En nuestras unidades de críticos, contamos hoy con 108 pacientes COVID, seis menos que en la jornada de ayer, y lo que supone una ocupación del 32,6% sobre camas estructurales y 27,8% sobre camas habilitadas en la UCI extendida. Con la prudencia debida, pero comparando, podemos decir que hace una semana contábamos un tal día como hoy con 112 pacientes en unidades de críticos. En la hospitalización, contamos con 773 pacientes COVID, 34 menos que ayer, lo que supone un 12,2% de ocupación son camas habilitadas en planta, y hace una semana tendríamos 822. Aquí he de decirles que hemos analizado el número de pacientes que están ingresados por COVID, de este número, y pacientes con COVID, es decir, pacientes que aunque su prueba es positiva, dada la prevalencia de COVID en la sociedad, y están ingresados por otras circunstancias, pero están dentro de unidades COVID, y he de decirles que prácticamente estamos en un 36% de pacientes ingresados en nuestras unidades COVID, que no lo son por causa directa de COVID, pero que sí que tienen prueba positiva para COVID. Desgraciadamente, las últimas 24 horas de comunicarles que han fallecido 18 personas en nuestros hospitales, mientras que el número acumulado en la última semana asciende a 139. Desde la puesta en marcha el pasado 4 de enero de las unidades móviles para la realización de test de antígenos, hasta el día de ayer hemos realizado más de 101.000 test, de los que casi 24.000 han dado positivo, lo que supone una positividad del 23,4%, y he de decirles que debido a la mejora notable de la situación epidemiológica, el último día que se realizarán pruebas en estas unidades móviles será el próximo lunes. En cuanto al número de profesionales que se encuentran en situación de incapacidad temporal por COVID, también han disminuido con respecto a la semana pasada, que si se acuerdan eran alrededor de 1.600, hoy podemos decirles que tenemos 1.286 profesionales de la sanidad con situación de incapacidad temporal por COVID. Por supuesto, continuamos con nuestra campaña de vacunación, decirles que ya hemos superado los 5.200.000 dosis administradas y tenemos casi 2.050.000 personas con la pauta completa, el 93,6% de la población, y hemos administrado ya 1.183.889 terceras dosis, dosis de recuerdo, lo que supone un total del 54,4% de la población mayor de 12 años. Y claro, hay que decirles también que debido a las circunstancias de la infección, hay personas que no pueden recibir en este momento la tercera dosis y hay que esperar a ponerla. Por lo tanto, los porcentajes sobre la población total no van a ser tan rápidos como la primera y la segunda dosis. En la población infantil, entre 5 y 12 años, estamos bastante satisfechos, ya que el porcentaje de niños y niñas vacunados con la primera dosis se acerca al 70%, concretamente al 68,8%. Como ustedes conocen también, esta semana la Comisión de Salud Pública dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha variado el protocolo para la colocación de la tercera dosis, la administración de la tercera dosis. Así, de este modo, el intervalo mínimo para recibir la dosis de recuerdo, la tercera dosis, tras una infección, ya sea asintomática o asintomática, se establece en cuatro semanas. No obstante, las evidencias recientes indican que la infección por la variante Ómicron ofrece una protección natural de más calidad que la variante Delta y, por lo tanto, se recomienda que esta tercera dosis se posponga hasta el quinto mes, hasta los cinco meses de haber padecido la infección. En los niños que hayan padecido una infección sin haber recibido previamente ninguna vacuna, se ha acordado que se administre una dosis única a las ocho semanas de la infección y en los que se hayan infectado tras recibir la primera dosis, se administrará la segunda dosis también a las ocho semanas de la infección. En la reunión de ayer del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, concretamente, se trató el mantenimiento de las limitaciones de aforo en los partidos de fútbol y de baloncesto, dependientes de la Liga de Fútbol Profesional y de la ACB, y se mantienen tal y como se encontraban previamente. Aquí hay que decirles que la postura de Castilla y León sigue siendo la misma que la que tuvimos hace un mes cuando se aprobó el primer documento, que fue la de abstenernos en esta decisión. En segundo lugar, se solicitó al Ministerio nuevamente la administración de fondos COVID para Castilla y León, es decir, tenemos un importante gasto sanitario inducido por el COVID y tal y como se comprometió el presidente del Gobierno en la última conferencia de presidentes, se le ha vuelto a incidir por parte de Castilla y León la necesidad de recibir estos fondos COVID. Y en tercer lugar, también les comunicamos nuestras dudas sobre la política de administración de indicaciones de los antivirales y los anticuerpos monoclonales para pacientes con COVID, pidiéndole encarecidamente que se estableciera un protocolo que garantizara la equidad en el acceso al tratamiento a todos los pacientes en todo el territorio nacional, entre ellos en Castilla y León. Por otra parte, en los últimos días, el Ministerio de Sanidad nos ha comunicado la acreditación de nuevas unidades docentes formativas en Ávila, El Bierzo, Valladolid y Soria. Se trata de una unidad docente de radiodiagnóstico para el Complejo Asistencial Universitario de Ávila y otra para el Hospital del Bierzo, centro que también ha logrado una unidad docente de neumología. Para el Hospital Universitario de Ría Ortega de Valladolid va a disponer de dos unidades formativas más, cardiología y neurología, y para el Complejo Asistencial de Soria se va a contar con una unidad docente de radiodiagnóstico. Cada una de estas unidades docentes ha sido acreditada con una plaza de MIR. Además de la creación de estas nuevas unidades para la formación sanitaria especializada por la vía MIR, se ha aprobado también el incremento, por parte del Ministerio, de cuatro plazas en unidades ya existentes, en concreto dos plazas para medicina familiar y comunitaria en León, una plaza para medicina intensiva en Salamanca y una plaza para psicología en Zamora. La Consejería de Sanidad, les recuerdo, que de cara a la prueba de acceso a la formación sanitaria especializada para médicos, es decir, la conocida como prueba MIR, que se celebra este sábado 29 de enero, ha ofertado para este examen un total de 697 plazas distribuidas en diferentes especialidades médicas. Nada más que a su disposición. Pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar. Buenos días. Quería hacer dos preguntas, el consejero de Sanidad en concreto. En primer lugar, sobre las unidades móviles, como acaban el lunes, quería saber si están satisfechos del resultado, si estos 100.000 pruebas que se han hecho es un número que ustedes esperaban hacer, porque hablaban de que incluso preveían hacer muchas más. Luego también le quería preguntar por esa denuncia de SAC de Castilla y León, las enfermeras y enfermeros que hablan de falta de transparencia en los contratos adjudicados a estas empresas sin licitación pública. Y sobre el concurso de traslados de los médicos está afectando mucho en Castilla y León. El ejemplo es en Roa, que de 12 médicos se van a quedar con 5. Esto ha pasado no solo en Roa, sino en otras localidades de la comunidad. ¿Cómo piensan afrontar este problema que se presenta? Empezando por si nos encontramos satisfechos con los resultados, sí. Preveíamos la posibilidad de realización de más pruebas, pero tengan en cuenta que los hemos extendido en el mundo rural y, evidentemente, esa extensión al mundo rural, más pequeño en cuanto a población, hace que el número de pruebas realizadas haya sido más baja de la que en un primer momento pensábamos que íbamos a obtener. Pero, sin embargo, estamos satisfechos por los dos motivos. Primero, por los más de 20.000 casos que se han podido eliminar como cadenas de transmisión. Y, en segundo lugar, realmente por la extensión a ese medio rural, que en otras ocasiones ha tenido más dificultades a la hora de realización de estas pruebas. En segundo lugar, sobre la denuncia de falta de transparencia, bueno, se ha seguido la contratación de urgencia que se sigue habitualmente por parte de la Administración pública. Y, verdaderamente, bueno, no tengo más que decir. Hay la total transparencia en esa contratación de urgencia. Y, en cuanto al concurso de traslados, pues sí, efectivamente. Está creando ciertas dificultades, concretamente en 15 localidades de Castilla y León se ha pedido el retraso en 15 zonas básicas, se ha pedido el aplazamiento del traslado durante un mes, como legalmente se establece, y se va, en este periodo, a intentar que aquellas personas que han sido desplazadas, aquellos profesionales que han sido desplazados por la llegada de propietarios a sus puestos, a sus plazas, puedan ser contratados en las condiciones de interinidad en estas plazas que quedan vacantes, como es lógico, cuál es el objeto de un concurso de traslados. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle primero al portavoz estos 195 millones que van a llegar del IVA, si hay algún plazo para que el Gobierno haga a Castilla y León este ingreso y si tienen ya pensado, ya que tenemos el presupuesto prorrogado, para qué se van a dedicar. Luego, al consejero de Sanidad, quería preguntarle cuál fue la respuesta del Gobierno ante el requerimiento de estos fondos COVID y luego, si tienen miedo a esta nueva variante, ha apuntado que no hay ningún caso en Castilla y León, pero si tienen miedo a que esto provoque un incremento de casos o una nueva ola. Muchas gracias. Sí, efectivamente, son 195 millones de euros. ¿Cuándo se nos puede pagar? Pues nosotros estamos muy vigilantes para que el pago se produzca cuanto antes y, por tanto, no haya que seguir incurriendo en más intereses por parte del Gobierno. Los que se han incurrido, como les digo, suponen 11,8 millones de más gasto desde el Gobierno a la Junta de Castilla y León, como consecuencia de que la sentencia se produjo en el mes de abril y el pago, como pronto se va a producir en el mes de febrero. Nosotros teníamos presupuestado en el proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año 192 millones de euros. Por tanto, esta cifra es un poco mayor incluso a las que nosotros habíamos estimado como consecuencia de que habíamos considerado el pago a partir del 1 de enero y ya nos enfrentamos la próxima semana al mes de febrero. El recurso, lógicamente, venía a financiar el conjunto de las políticas públicas. Planteaba usted la cuestión del fondo COVID. Esta es una demanda que inicialmente hicimos desde la Junta de Castilla y León. Se han venido sumando otras comunidades autónomas. Yo creo que es una demanda muy generalizada. No tiene ningún sentido que en este contexto en donde está demostrado que hay que incurrir en más fondos vinculados al COVID pues tengamos las comunidades autónomas que no disponer de recursos para su adecuada financiación. Y en todo caso, vinculado a esa demanda del fondo COVID, iremos determinando el mejor destino de estos 195 millones de euros que, lógicamente, como es natural a estas alturas, corresponderá su definición seguramente al Gobierno que salga elegido de las urnas, que será el que dispondrá de estos recursos y lo podrá destinar a aquellas finalidades que mejor interesen al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Bien, en cuanto a la respuesta que dio la ministra de Sanidad a la petición de Castilla y León sobre los fondos COVID, es un tipo de respuesta que a veces se da que es la callada por respuesta. No contestó a ese requerimiento por parte de Castilla y León. Y en cuanto a si nos da miedo la nueva variante VA2 o la posible aparición de nuevas variantes, concretamente, no diría que miedo, pero ante todas las circunstancias relativas a la pandemia, pues hay que comportarse, hay que valorarla siempre con prudencia. El único dato epidemiológico importante que existe sobre la variante VA2 es en Dinamarca, que, como saben ustedes, pues cuando estaba iniciando bajada y se achaca a VA2, pues hubo un incremento, ha habido un incremento en el número de casos nuevamente. Realmente, también hay que valorar cuál es la situación vacunal de Dinamarca, que no es como la nuestra, no es mala, pero no es como la nuestra, y eso tiene mucha importancia a la hora de cómo ataca la pandemia y qué gravedad tiene la pandemia. Entonces, estamos, no con miedo, no con miedo, pero sí con precaución. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el consejero de Presidencia. No sé si se ha pensado para el 13-F en las personas contagiadas o que estén en cuarentena, si van a poder votar, si pueden salir de sus casas para votar o se quedan sin votar en ese caso. No, claro, a ver, acudir a votar es un derecho fundamental. Una persona que viva sola y que esté cuarentenada o que esté contagiada, que tenga que acudir a la farmacia o que tenga que acudir a comprar la alimentación o que tenga que acudir a algún otro derecho fundamental, puede salir de su casa a hacer ese mismo ejercicio. Y, por tanto, con total naturalidad, evidentemente, un derecho fundamental está por encima de otras cuestiones y lo que siempre podemos recomendar es asegurar que, evidentemente, lleve preparado el voto de casa, que trate de estar lo menos posible en el colegio electoral y que tome las medidas de prevención adecuadas. Pero con la misma normalidad que cualquier otro ejercicio básico de una persona que se encuentre en esa situación. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar cuál es el coste de las elecciones de Castilla y León y luego, aunque pongan transporte en las entidades locales, pues no sé hasta qué punto puede suponer que vaya menos gente a votar porque están acostumbrados a votar en su localidad, no les puede apetecer, por una serie de razones. Bueno, sobre el coste de las elecciones, lo que hemos hecho es habilitar en la página web un enlace específico en el que vamos volcando todo lo relacionado con los diversos contratos que están relacionados con la ejecución de este proceso electoral en la parte que a la Administración le corresponde. También este año, como novedad, la Junta tendrá que hacer frente a las indemnizaciones propias de las gratificaciones que corresponden a los miembros de las mesas electorales, representantes de la Administración. Pero, claro, hablamos de cuestiones que tendrán que ser liquidadas una vez finalizado todo el proceso electoral. Por tanto, lo que vamos a hacer es ir actualizándolo a medida que vamos teniendo toda esa información para que sea perfectamente accesible en cada uno de los sitios en los que se van cumplimentando ese tipo de gastos. Sobre la segunda de las cuestiones, lo que la Junta de Castilla y León va a hacer al respecto del transporte es favorecer en todas las posibilidades el que quien quiera ejercitar un derecho lo pueda hacer. El que exista transporte no obliga a nadie a tener que utilizarlo, eso es una cuestión obvia, pero lo que no vamos a hacer es que cualquier persona que quiera ejercer su derecho a voto tenga dificultades para hacerlo y ahí es donde va a estar la Junta de Castilla y León para dar soporte y ayuda en esta materia. Quiero recordar también, por último, que no es la Junta de Castilla y León quien decide el número de mesas que se instalan en este proceso, sino que es una decisión que corresponde al censo electoral, en este caso al Gobierno, y que son exactamente las mismas mesas que existían en otros procesos electorales como elecciones generales y que, por tanto, en este caso no ha habido respecto a esa comparativa una variación sustancial. Pero, en cualquier caso, lo que desde la Junta podemos asegurar es que cualquier persona que quiera ejercer su derecho a voto y que tenga una localización de su mesa electoral en un punto distinto a su localidad de residencia va a tener la oportunidad de acudir de modo gratuito utilizando los medios de transporte que pongamos a su disposición. Sí, sobre el coste de las elecciones sí que nos podrá decir la cantidad estimada que reserva la Junta para este proceso. La cantidad estimada que reserva. Bueno, lo que pasa es que no quiero que una estimación que puede ser previa y abultada para no tener problemas de gestión posteriormente sea considerada como la cifra de las elecciones. Por tanto, me permitirá la prudencia y que nos ciñéramos los datos reales que iremos publicando a medida que se van a conocer y que, por otra parte, van a ser completamente transparentes. Sí, hola, buenos días. Al consejero de Sanidad me gustaría preguntarle por la oferta MIR del Ministerio. Es una oferta muy elevada, pero no sé si usted cree que es suficiente para cubrir las necesidades. Y luego, ¿cómo valora ese cambio de protocolo, el cambio de criterio para la tercera dosis tras haber pasado una infección? La horquilla es muy amplia, se ha pasado de cuatro semanas a cinco meses. Hay quien se preguntará, quien se haya puesto la tercera dosis a las cuatro semanas, si ha hecho bien. En cuanto a la oferta MIR, es una oferta MIR amplia y una oferta MIR que vamos a intentar que en ejercicios posteriores sea más alta. Como saben ustedes, pues, la demografía médica de Castilla y León nos obliga a que en aquellas especialidades en las que existe una tasa de reposición baja, es decir, que el número de médicos que se jubilan es superior al número de médicos que podemos formar, pues, nos obliga a estar constantemente y a aumentar nuestra oferta docente en estas especialidades y, por lo tanto, aunque es la oferta más amplia de los últimos años, pues, nos gustaría poder contar con más. Para ello, saben ustedes que es imprescindible contar con tutores. Se han aumentado en más de 1.450 en este pasado año, pero, bueno, pues, tenemos que seguir aumentando el número de tutores. Como le digo, sobre todo en las especialidades en las que así nos lo demuestra el índice de reposición. En cuanto al cambio de protocolo, pues, he de reconocer una cosa importante. Provoca problemas en la población y provoca extrañeza y, evidentemente, bueno, pues, disturbia un poco el concepto de la vacunación. Sin embargo, hay que decir que este cambio de opinión se ha hecho desde un órgano técnico puramente, como es la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública, de la cual depende directamente. Evidentemente, se ha hecho en base a resultados y a estudios que van saliendo constantemente con respecto a la situación de inmunidad que genera la variante Ómicron, que, como saben ustedes, pues, claro, no tiene muchas semanas de prevalencia en el mundo occidental. Y, bueno, hemos de reconocer que yo creo que nadie, o sea, no se ha hecho mal, no se ha hecho mal, las personas no se van a ver perjudicadas o las personas que se hayan puesto la vacuna a las cuatro semanas y, de hecho, la horquilla de cuatro semanas a cinco meses ahí está, es decir, que es una horquilla que se ha establecido por seguridad. Sin embargo, como todo el mundo puede comprender, una vez que se tiene conocimiento más intenso sobre cómo genera la inmunidad Ómicron, pues, no es necesario forzar al sistema inmunitario con una dosis de refuerzo si la inmunidad que genera Ómicron es mucho más potente que la que generaba que la que generaba Delta y, por lo tanto, este conocimiento pues se ha tenido, se tiene cuando se tiene y se está revisando continuamente. Como digo, muchas veces COVID no ha venido con un manual de instrucciones y, por tanto, vamos aprendiendo de él pues continuamente. Sí, sobre este asunto de momento, bueno, dado al nivel de contagios hay una disminución en los porcentajes de la tercera dosis. ¿Cree que estos cambios de criterio puede provocar que mucha gente decida directamente no ponerse esa tercera dosis? Pues esperemos que no, esperemos que no. Nosotros vamos a incidir en la importancia de la vacunación y de la revacunación porque se demuestra una cosa muy importante y es que ha disminuido de modo importantísimo tanto el ingreso en los eventos graves por COVID tanto el ingreso hospitalario como el ingreso en unidades de cuidados intensivos y, por lo tanto, yo creo que la población de Castilla y León es una población que ha demostrado su sensatez y con las elevadas cifras de vacunación superiores al 92% de la vacunación con dos dosis y yo creo que valorará convenientemente esta situación y acudirá a la vacunación cuando le corresponda por fechas. Sí, yo le quería preguntar al consejero de Sanidad por una resolución de la Junta Electoral Provincial de Salamanca que acuerda requerirle al consejero de Sanidad a cesar en la utilización de medios públicos para la realización de campañas prohibidas como la realización de campañas de exposición de logros o de presentación de propuestas programáticas así como de las visitas electoralistas a instalaciones prohibida por la LORE con apercibimiento de incoación de procedimiento sancionador en caso de proseguir en la realización de actividades prohibidas. Me gustaría saber qué es lo que tiene que decir el consejero y no sé si ya esta es un apercibimiento más que recibe la Junta me gustaría bueno el Partido Popular perdón me gustaría saber si van a levantar el pie del acelerador o no están de acuerdo con estas resoluciones. Gracias. Yo tomo posesión de mi puesto el día 21 de diciembre y que he hecho muchas visitas aparte de la que ha salido en Salamanca a los profesionales y a los equipos directivos como es mi obligación. Dicho esto evidentemente bueno la Junta Electoral considera apercibirme y yo por supuesto acato personalmente y como miembro del gobierno ese apercibimiento. Verdadmente yo ya como le digo he hecho muchas visitas en las cuales no ha habido no ha habido prensa en esta se apareció una nota de prensa bien voy a seguir haciendo estas visitas a los equipos y a los profesionales porque creo que es mi obligación como como consejero de sanidad si bien bueno pues no tengo en cuanto si la Junta va a levantar el pie yo le digo que yo voy a seguir trabajando como consejero de sanidad ¿Alguna pregunta más? Sí yo le quería preguntar al portavoz si da credibilidad a la encuesta que conocimos ayer del CIS si la dan credibilidad si han hecho alguna valoración Pues sobre este asunto tenemos opinión que seguramente coincide con la de la mayoría de las personas de Castilla y León pero permítame que desde esta mesa del Consejo de Gobierno pues no la exprese en el ánimo de la imparcialidad que tenemos que tener en el proceso electoral Pues vamos a abrir como siempre un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia es el caso de Encarna Muñoz de Soria Noticias adelante Encarna buenos días Hola buenos días si yo en primer lugar quería quería preguntar no sé si tienen datos de cómo está respondiendo la franja de edad de los jóvenes de entre 30 y 40 años a la vacunación porque si es verdad que durante las dos primeras dosis fueron los que bueno quizás más reticentes se mostraron a la vacunación si con la dosis de refuerzo está sucediendo lo mismo si nos pueden decir algo al respecto y también respecto al proceso electoral al día de las elecciones no sé si saben si va a existir alguna forma de control del protocolo COVID si nos pueden explicar cómo se va a hacer y en segundo lugar si tienen el número de localidades en la provincia de Soria que no tienen mesa electoral muchas gracias pues bien entre la franja de entre 30 y 39 años tenemos en este momento un 19,5% de personas vacunadas le vuelvo a repetir es una franja que en la anterior en la vacunación convencional pues también fue reticente pero es que además en este caso se da cuenta de que muchos de ellos hay muchas personas en esta franja de edad que han padecido la infección y por lo tanto no pueden incorporarse a la vacunación con la misma celeridad tengan en cuenta que en otros grupos de edad y segundo tengan en cuenta que hemos empezado con esta vacuna entre 30 y 39 años prácticamente en esta semana pasada por lo tanto el porcentaje para una semana no me parece baladí y es previsible que como lo he dicho en otros grupos de edad no se alcance un nivel tan alto como en otras vacunaciones debido a la importante incidencia que ha supuesto Omicron en esta sexta hora Sí en relación con el protocolo COVID quiero poner de manifiesto que ese protocolo en principio es objeto de seguimiento por parte de los representantes de la administración aunque también todos los miembros de las mesas electorales disponen de ese protocolo e incluso tienen un teléfono de atención expreso en el caso de que puedan tener alguna duda al respecto de su aplicación pero como el protocolo está publicado en la web lo van a tener también físicamente el día de las elecciones y no supone unas cuestiones especialmente complicadas más allá del sentido común que todos conocemos al respecto de los mecanismos habituales de protección de la seguridad y la salud de las personas entiendo que no va a haber ninguna ninguna dificultad para poder tener su aplicación al respecto de la segunda pregunta ahora mismo no dispongo de esa información concreta pero trataremos de hacérsela llegar continuamos y lo hacemos con Carlos Domínguez de ILEON cuando quieras Carlos hola buenos días me van a permitir que aproveche la presencia de los tres con preguntas para todos ellos en primer lugar para el portavoz quisiera por un lado saber si está en su ánimo mantener la participación de los medios de comunicación que no estamos presentes en Valladolid de las provincias en un futuro el próximo gobierno si es que tienen esa responsabilidad de gobierno la participación que bueno aprovecho para volver a agradecerles por nuestra parte y también quisiera saber cuál ha sido el motivo por el cual no se ha puesto en marcha un compromiso que se había anunciado el año pasado de que la junta asumiría el 25% del coste de billetes de AVE de personas empadronadas en Castilla y León hacia Madrid y que se anunció por parte del entonces portavoz pero también del consejero de fomento de Juan Carlos Suárez Quiñones que se podría implantar a partir de octubre del cual creo que no hay ninguna novedad de momento al consejero de presidencia quería pedirle si podría concretar el número de localidades de la provincia de León de los entornos nos ha comentado a 80 localidades a 80 pueblos que habrían solicitado ya en este momento aunque el plazo sigue abierto la ayuda para el transporte el día de la jornada electoral y para el consejero de sanidad no sé si lo he entendido bien si nos podría insistir sobre ello ha hablado de una de unidades docentes formativas de radiología ha mencionado de que una de ellas de radiodiagnóstico creo que es así una de ellas iría para el vierzo donde por otra parte siguen a la espera del servicio de radioterapia público comprometido ya en el mandato anterior si me pudiera aclarar un poco si tiene relación este tipo de plazas con la prestación del servicio de radioterapia y por otra parte si hay alguna novedad no solo respecto a la implantación de la radioterapia en el vierzo que si la hay sería una gran noticia y quisiéramos conocerla sino también si hay algún avance en el anuncio de poder privatizar ese servicio con una clínica privada que iba a poner la radioterapia en funcionamiento gracias muchas gracias a usted en relación con las que me realiza primero si es voluntad mantener la posibilidad de que los medios de comunicación que no están presentes en la sala puedan hacer preguntas yo si le puedo informar de lo que hemos hecho hasta ahora lo que hemos hecho hasta ahora es dar esa posibilidad a los medios de comunicación en esta apertura de transparencia de contestar a todas las preguntas desde esta sala y dar la opción a que todos los medios de comunicación de Castilla y León tengan acceso a la máxima información lo que va a hacer el próximo gobierno pues lógicamente dependerá del próximo gobierno y serán los ciudadanos de Castilla y León quienes se elijan al próximo gobierno yo si le puedo decir lo que hemos hecho nosotros y usted puede sacar sus consecuencias y sus conclusiones y esta no es la sala donde nosotros podemos plantear hoy compromisos electorales de futuro por parte de ningún partido político como usted comprenderá y el segundo asunto que usted plantea efectivamente nosotros estábamos trabajando en esta orden de convocatoria de ayudas para las personas que residiendo en Castilla y León por motivos laborales tenían un desplazamiento habitual a otras localidades de fuera de nuestra comunidad autónoma la orden de convocatoria está muy avanzada y no ha podido ser efectuada con carácter público como consecuencia del adelanto en el proceso electoral porque sí que era un compromiso para el conjunto de la legislatura y por tanto para esta cuestión el próximo gobierno pues tomará las decisiones y lo que hace es heredar de la actual pues una orden de convocatoria que está preparada y que está avanzada en sus trámites y tomará las decisiones que crea conveniente Sí al respecto de la pregunta que se ha hecho en relación con estas solicitudes en el caso de la provincia de León afecta a los ayuntamientos de Villa Zanzo de Valderadoy que ha solicitado hacer la ruta por las nueve localidades de ese ayuntamiento Murias de Paredes en este caso con 14 localidades afectadas Villa Mejil afectada por seis localidades Venuza nueve localidades Gradefes 19 localidades Villa Obispo de Otero once localidades Isagún cinco localidades por tanto aproximadamente 73 son las localidades que en el caso de León y evidentemente también indico a fecha de hoy han sido las que han hecho la petición aunque como he puesto el manifiesto anteriormente hasta el 31 de enero tienen tiempo todos los ayuntamientos para hacer las solicitudes y si me permiten y enlazándolo con la pregunta de Soria Noticias anterior quiero indicar que la información al respecto de las localidades que no disponen de esa mesa electoral es una cuestión de la oficina del censo electoral a la que hemos solicitado que se nos transmita esta información al haber sido objeto recurrente de pregunta por parte de algunos medios de comunicación en diversas provincias información que no se nos ha transmitido de momento y que por tanto impide que podamos ampliar pues esos datos concretos al respecto de las localidades que no disponen de mesa electoral en caso de que dispusiéramos de esa información facilitada por la oficina del censo electoral inmediatamente lo haríamos público a través de los mecanismos transparentes que tenemos en la página web de las elecciones en cuanto a la unidad docente del Bierzo se han acreditado dos especialidades más una es radiodiagnóstico y otra es neumología decirle que radiodiagnóstico no tiene nada que ver con oncología radioterápica radiodiagnóstico se dedica única y exclusivamente al diagnóstico mediante la imagen radiológica y la oncología radioterápica como usted bien sabe es la que se encarga del tratamiento radioterápico del cáncer en cuanto al tema de la privatización de la radioterapia no hay ninguna intención de privatizar la radioterapia el compromiso del presidente Mañueco siempre ha sido instalar un acelerador lineal una unidad satélite de radioterapia dependiente del hospital del hospital de referencia en cada una de las cinco áreas de salud donde no existía esta prestación sin embargo somos conocedores de que una entidad privada va a instalar un acelerador y ese compromiso sigue hacia adelante como le digo se va a instalar una unidad por parte de una clínica privada que evidentemente como ha sucedido en el caso de Segovia que entrará en disposición cuando entre en disposición para evitar el traslado en lo que se tiene la unidad pública en funcionamiento evidentemente llegaremos a un concierto con ella para que los pacientes del Bierzo no tengan que desplazarse a León a recibir la radioterapia como le digo en el tiempo en que se pone en marcha la unidad satélite pública vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil de la opinión cuando quieras Carlos hola buenos días a todos para el señor Ángel Ibáñez yo le quería preguntar si si estar estudiando la posibilidad de fijar un horario de votación para personas estas personas positivas por COVID entiendo que no puede ser obligatorio porque sería afectar un derecho fundamental pero no sé si se han planteado al menos recomendar que vayan por ejemplo a primera hora o algo así para evitar que la gente contagiada pueda coincidir con la de mayor aglomeración y para el consejero de sanidad Alejandro yo le quería preguntar si si alguna de estas 15 zonas básicas de salud en la que se ha recomendado que no se vayan a los a los del concurso de traslados es de es de Zamora no sé cómo está la situación en la provincia hay un montón de vacantes 82 creo que han dicho los los sindicatos y y hay zonas básicas de salud como Vendamente Sur que están realmente bastante tocadas respecto al MIR vale se pone una plaza más de psicología pero resulta que había 14 acreditadas de medicina de familia pero solo se convocaron 12 el año pasado no sé si este año se recuperaron las 14 muchas gracias si muchas gracias bueno las recomendaciones generales para las personas que el día de la jornada electoral crean que pueden estar contagiadas o así lo estén son las habituales que están en el protocolo COVID en primer lugar que las personas traten de llevar el voto ya preparado desde el domicilio que traten de evitar los horarios en los que puede haber mayor aglomeración de personas y por tanto ese horario siempre como usted viene puesto de manifiesto tiene que ser una mera recomendación porque no se puede hacer una obligación expresa horario en el que habitualmente hay menos concurrencia que es entre las 10 y las 12 de la mañana y siempre teniendo en cuenta que además en los colegios electorales el protocolo marca la existencia de distancia interpersonal de distancia entre mesas electorales la necesaria ventilación de los locales o los colegios electorales la frecuente higiene de manos en las personas que están participando en el proceso electoral y la existencia de dispositivos como por ejemplo una bandeja para depositar el documento nacional de identidad que no requiera la interacción con objetos por tanto dentro de esas recomendaciones generales es en lo que en lo que circunscribiríamos nuestro mensaje para aquellas personas que puedan encontrarse con síntomas o creer que están contagiadas En cuanto a las zonas básicas en las cuales no es que se haya recomendado se les ha solicitado que la prerrogativa que tiene la administración de ese mes de diferir el efecto del traslado sin perder antigüedad para los siguientes concursos se les ha pedido y así han aceptado 15 como le digo médicos 3 de Ávila 6 de Burgos 2 del Bierzo 2 de León y 2 de Palencia ninguno en la zona de Zamora bien porque voluntariamente no lo han querido hacer así aunque se les haya pedido evidentemente como he dicho en una pregunta anterior pues existen dificultades son 375 plazas de atención primaria en Castilla y León las que se encuentran sin ocupar en este momento y evidentemente lo que estamos esperando es a dos cosas una ofrecer esas plazas a aquellos que quedan desplazados en otras provincias para que puedan como interinos asistir ahí y segundo a la OPE de Medicina Familiar y Comunitaria que se va a resolver en la siguiente semana para que puedan se ofertarán esas plazas para concurso en cuanto a la diferencia de plazas ofertadas y plazas acreditadas en diferentes especialidades MIR pues efectivamente por ejemplo en Medicina Familiar y Comunitaria si bien queremos más somos la comunidad autónoma que tiene mayor porcentaje de plazas ofertadas con respecto a las acreditadas esto sucede a veces porque hay problemas con los tutores que nos impiden bien porque alguna unidad puede quedarse sin tutor por algún traslado o alguna circunstancia y no poder ofertar esa plaza porque las condiciones del Ministerio como no puede ser de otra manera en cuanto a acreditación son muy estrictas para garantizar la buena formación y en ocasiones pues no es posible sacar la totalidad de plazas acreditadas a oferta de examen y ese es uno de nuestros retos de aumentar el número de tutores para poder siempre tener posibilidad de utilizar al máximo la capacidad docente del sistema sanitario creo que había alguna pregunta más sí perdón que insista aunque han insistido mis compañeros de otras provincias sobre el protocolo COVID en la votación creo recordar tenemos cerca las elecciones que hubo en Madrid ahí sí que se establecieron franjas horarias incluso a los miembros de las mesas electorales se les habilitaba un EPI especial para atender esos casos y también algún colegio de médicos ya se ha apresurado a insistir en que la recomendación general es que los contagiados por COVID no salgan incluso apuntan a la posibilidad de que haya un periodo extraordinario de voto por correo para cubrir la demanda de aquellos que a lo mejor en los últimos días han podido ser diagnosticados de COVID no sé si se plantean algún cambio o se lo han planteado o que lo mantienen así gracias bueno la diferencia esencial con elecciones donde en el caso de Cataluña Madrid País Vasco se tomaron determinadas medidas era evidentemente en función de la situación epidemiológica y del avance de las vacunación es completamente distinto el escenario en un caso y en otro es también notorio la diferencia en cuanto a la repercusión de la incidencia en el caso actual y en el anterior quiero poner de manifiesto que este protocolo ha sido informado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad que podrá estar sujeto a alteraciones en función de la eventual variación de la situación epidemiológica y que a partir de ahí son muy respetables las opiniones que puedan en este caso poner de manifiesto algunos de los colectivos a los que ha aludido pero la Junta de Castilla y León basa las decisiones desde este punto de vista técnico y sanitario en lo que le indica su Dirección General de Salud Pues es todo muchas gracias Muchísimas gracias Buenos días Muchísimas gracias